hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a un tutorial sumamente breve porque si estás absolutamente seguro en tu iphone ipod o ipad no es un virus no hay que descargar ninguna aplicación no tienes que estar pagando nada simplemente hay que eliminar una cuenta y a continuación te voy a mostrar cómo una de las primeras maneras en la que los usuarios intentan eliminar estos anuncios es ingresar directamente a la aplicación del calendario y desde acá estar quitando estos molestos anuncios cancelando o eliminando el evento o rechazándolo pero desde acá no lo tienes que estar realizando porque de esta manera vas a seguir recibiendo los día a día lo que tienes que estar haciendo es dirigirte al ícono de las configuraciones de tu dispositivo y una vez que accedas tienes que estar bajando acá a la aplicación del calendario y una vez que hayas ingresado acá aparece en cuentas y acá van a estar apareciendo obviamente tus correos electrónicos y hay uno que dice y calendarios suscritos obviamente es el sospechoso entre medio de todo ese listado así que volvemos a ingresar y acá tenemos la opción para estar eliminando esta cuenta y de esta forma no está recibiendo más esos molestos anuncios en la aplicación del calendario así que presionamos en eliminar cuenta lo volvemos a tocar nuevamente y ya ha desaparecido de hecho podemos estarlo confirmando vamos a regresar nuevamente a nuestra aplicación del calendario y una vez que la abramos si presionamos en la fecha si te das cuenta no ha aparecido nada y de esta forma ha desaparecido estos anuncios de nuestro dispositivo y eso sería todo por esta ocasión ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido acá a mi canal así que se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau chau